¿Qué sucede cuando vamos a los templos sagrados? Lo que sucede es que comenzamos a bajar la información que fue dejada ahí hace mucho tiempo. A veces desde los pueblos ancestrales, a veces desde civilizaciones que vienen de muy atrás y fueron dejados con un fin, que el día de hoy la humanidad puede ingresar a esta información para que recuerde el origen, el amor, que recordemos también nuestra misión, que recordemos de dónde venimos y sobre todo por qué estamos acá. Esa información está encriptada y hay códigos para poder entrar. Uno de los códigos principales obviamente es el corazón puro. Si deseas tener esta experiencia, tenemos el 21, 22 y 23, la puerta ancestral de Amaru Muru, que vamos a abrir esa información para poder conectar en nuestros cuerpos esta información que lo que nos va a ayudar es a tener las respuestas de todo lo que nosotras deseamos. Es una aventura femenina. Si quieres más información, escribe inbox.